Hola, gracias por visitarnos. Ponemos en la línea 10 vídeos cada semana, para no perder nada de nuestros vídeos, suscríbase y, por supuesto, no olvide activar la campanita, cerca del botón de suscripción, para no perder ningún vídeo. Da a luz a los gemelos de una pareja y tras una prueba de ADN descubre que uno nada más es suyo. Jessica Allen, de 31 años, y Guardel, su esposo, tuvieron dos hijos, habían cumplido su sueño de formar una familia. Sentían la necesidad de ayudar a una pareja que no pudiera hacer realidad esa ilusión. Así que se inscribieron en un programa de gestación subrogada y a través de un tratamiento de fecundación in vitro Jessica quedó embarazada de gemelos. En abril de 2016 finalmente estaban en la dulce espera de los bebés de la pareja, trabajaron con la agencia Omega Family Global en San Diego, Estados Unidos. Sintieron una conexión especial con una pareja china que quería contratar un vientre de alquiler en Estados Unidos porque en su país no es legal esta práctica. En la séptima semana de embarazo Jessica se hizo una ecografía de rutina en la que se enteró que no esperaba uno sino dos bebés. Al principio se sintió un poco asustada, pero supo que la familia Lewis estaba feliz con la noticia. Presuntamente tendría gemelos idénticos, a las 38 semanas de gestación, el 12 de diciembre de 2016 Jessica dio a luz a los bebés en un parto sin complicaciones. Le pareció extraño que uno de los niños tenía un tono de piel más oscuro que el del otro, pero no le prestaron atención. Hasta que días más tarde, los Lewis les enviaron fotos de los niños y notaron que no se parecían. Los rasgos de uno de los bebés eran asiáticos y los del otro eran semejantes a los de Jessica, Guardel y sus hijos. Jessica sintió algo extraño, su intuición le decía que uno de los bebés era suyo, aunque no se atrevía a decirlo. La familia china manifestó que se sentían extrañados por el hecho. Semanas después acordaron someter a los bebés a pruebas de ADN en las que comprobaron que los bebés no eran mellizos. Uno era hijo biológico de Jessica y Guardel, sin imaginarlo, habían concebido a su tercer hijo. Su caso es bastante inusual y ha sorprendido a millones de personas alrededor del mundo. A pesar de que lo normal es que el ciclo menstrual se interrumpa cuando la mujer está embarazada en algunas no sucede. Así que la mujer puede quedar embarazada, aunque ya esté en gestación, tal como le ocurrió a Jessica. Jessica y su esposo quisieron ayudar a una pareja que soñaba convertirse en padres y el destino lo sorprendió con un milagro grandioso en señal de agradecimiento. Su familia también creció y disfrutan la llegada del nuevo miembro que inundó de alegría su hogar. Comparte este extraño caso que ha dado mucho de qué hablar en las redes. Compártelo. ¡Gracias! ¡Gracias!